Yo no me sé su nombre, Sofía o Natalia Me gusta porque tiene un corte que es de Italia Dice la guagua de papi, dos fotos pa' la historia Siempre está dura y se parece balongoria Que es solo una aventura, que el amor le tiene fobia Cuando acabamos dijo que me queda en su memoria Que es solo una aventura, que el amor le tiene que ser Que es solo una aventura, que el amor le tiene que ser Oh 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 Me gusta como voy a tus pantalón La que un video hoy juro que no falló Va a gracia porque hasta su panty es dios Creo que se me dio con Afro la perrie Van tres temas y señal que gané La nota le vaya, yo me noté Dos tres VIP de sus amigas Yo pagué, le dije que guía el pelche porque En la cambie nunca falla Diablo que culo más cabrón tiene la gaya Yo no me sé su nombre, Sofía o Natalia Me gusta porque tiene un corte que es de Italia Puse la boba de papi, dos fotos pa' la historia Siempre está dura y se parece a Balongoria Que es solo una aventura, que el amor le tiene fobia Cuando acabamos dijo que me queda en su memoria Era que un día y se quedó 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 Y ahora nunca falla Oooo Ozuna, Davidú High music high flow Afro, Afro No se quedó Nunca pa' allá No lo ve